...estrenar, por decirlo de alguna manera, técnico. ¿Cómo se encuentra el plantel de cara a los que se vienen en este cierre de campaña para Tigres? Sí, sabemos que tenemos que disputar la vuelta contra un rival muy difícil que ha dejado en la ronda pasada uno de los mejores acá de México. Y lo afrontaremos de esa manera. Sabemos que tenemos la oportunidad de pasar de ronda en un torneo que queremos disputar hasta el final. Y bueno, ojalá que mañana podamos hacer un gran partido y poder regalar a la gente una victoria. Multimedios. Gracias, Alex. Hola, Guido. Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Guido, ¿cómo no caer en excesos de confianza por el plantel que tiene Tigres y el plantel que tiene el Motagua, sobre todo en casa, cuando quizá pueden caer ahí en excesos de confianza? ¿Cómo precisamente no caer en eso? Sí, sinceramente creo que no estamos en momento para darnos el lujo de nada. Tenemos que, más el rival que tenemos enfrente, tratar de cambiar nuestra imagen, tratar de poder regalarle un triunfo a nuestra gente, de ser el equipo que merece la institución. Y ojalá que mañana arranquemos. Creo que tenemos una gran oportunidad de, contra un gran rival, poder pasar de fase, hacer un gran partido y ganar. Almaguer. Gracias por acá, Guido. Rubén Almaguer de Postre Deportes. Guido, en un abrir y cerrar de ojos, esto ha sido muy rápido, ¿cuáles son los cambios que ustedes han notado de la manera de trabajar o de cómo encarar este partido? Porque en la ida se encaró con un cuerpo técnico, ahora, pues hago la vuelta, se va a trabajar este partido con otro cuerpo técnico. ¿Cuáles han sido los cambios en este corto plazo que han notado ahora con Robert Ante Siboldi? Sí, cada cambio de entrenador cambia las maneras, cambia la energía, cambia la predisposición de todos. Así que ojalá que sea con el pie derecho. Nosotros estamos a total disposición de que el jueves se le arranque de la mejor manera, porque lo merece el grupo, lo merece la institución, la gente. Así que ojalá que ya desde el jueves se vea su manera, su mano y podamos ganar. Matías. ¿Qué tal, Guido? Buen día, Matías Giraudi para Once Diario. Con todo lo que pasó desde el sábado, con la salida de Marco Antonio, con la llegada de Siboldi, como capitán de este plantel, ¿cuál fue la autocrítica que hicieron dentro de ustedes? No pido que nos cuenten qué fue lo que hablaron, pero qué es lo que transmite como capitán a la gente después de lo que pasó desde el sábado hasta este jueves que van a debutar con Siboldi. Sí, la autocrítica es muy fuerte, dura, sabiendo que tanto el plantel como la institución, como la gente, como decía recién, no merece este presente. Pero de nuestra parte queda trabajar con humildad para poder revertir esta situación. Siento que somos los únicos que tenemos la chance de poder dar vuelta a esto, pero lo tenemos que demostrar en la cancha. Y como decía recién, creo que el jueves tenemos una gran oportunidad para cerrar la llave que iniciamos allá contra un gran rival, y lo tomaremos de esa manera, sabiendo que tenemos que mejorar, que hay cosas que hay que cambiar, y bienvenido sea para el bien del equipo. Guido, Héctor Tello de ESPN, ¿qué tanto el cambio se puede dar en un tema de actitud, o es más de trabajo reforzar algunas cosas? ¿Y cómo ha sido la comunicación con Robert? Tú eres el capitán referente en el equipo, hubo una situación previo a su llegada que provoca quizás algo de morbo, pero ¿cómo ha sido la comunicación contigo, contigo, con los líderes del grupo? Sí, como decía recién, la llegada del nuevo entrenador cambia un poco la dinámica, cambia un poco la energía. Creo que fue una lástima lo que pasó con el Chima, porque era una persona que nosotros apreciábamos, pero bueno, así es el fútbol. Y como decía recién, ojalá que ya la mano de Robert se vea ya el jueves, lo que él vea que es lo mejor para afrontar esta vuelta. Y después, ¿la segunda cuál era? Sí, ¿cómo ha sido la comunicación con Robert? No, muy bien, muy bien. Creo que el primer momento que llegó ha tenido un diálogo muy abierto. Él es una persona que ha estado mucho tiempo acá, que sabe lo que es jugar con esta camiseta, lo que es el perfil tigre. Entonces, de ahí, volver a las bases y un poco volver a ese equipo que merece esta institución. Últimas dos preguntas de forma presencial. Jorge. ¿Qué tal, Guido? Jorge Rosales de Mediatiempo. Siboldi, cuando fue presentado, mencionaba que él iba a dejar detrás la forma y se iba a enfocar más en ganar, así como también iba a usar el jugador que estuviera más apto para dar resultados. En ese aspecto, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Y qué se puede esperar de tigres con Siboldi? ¿O qué esperan ustedes? No me acuerdo de la primera, ¿cómo era? ¿La primera? No entendí la primera. La forma. Ah, la forma, un poco decía lo mismo. Lleva pocos días, pero ojalá que desde el jueves se vea la mano de él, de la idea que quiere él. Ya del primer día ha empezado a trabajar y a transmitir lo que él quiere como equipo. Y después él se encontrará con un gran equipo, con grandes herramientas que él dispondrá para lo que él considere mejor para el equipo. Siempre, de parte nuestra, es siempre poner al equipo por delante. Y creo que estamos en una situación que amerita eso. Cancha. ¿Qué tal, Guido? Arturo Sánchez de Cancha Norte. En el partido de ida, pues el equipo mantuvo la pelota, tuvo dominio del control del partido, pero se les dificultaban algunas cosas. ¿Qué hay que cambiar para este partido de vuelta en Tematagua? Sí, no sé qué cosas se nos dificultaron, pero sí creo que el partido de ida, un partido muy completo, muy bueno, creo que tuvimos muchas chances de gol, capaz que teníamos que haber hecho algún gol más. Pero creo que el equipo estuvo bien, estuvo compacto, tuvo una estructura sólida, donde prácticamente creo que no patearon tanto el arco. Pero sabemos que a la vuelta, ya con el resultado de la ida, va a ser un partido totalmente distinto, donde ellos tendrán que venir a buscar un resultado. Y bueno, nuestra parte tendremos que aprovechar eso. Si alguien desea preguntar, que esté conectado en el Zoom. Ok, muchas gracias Guido.